¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué bueno que estén aquí! Ah, o sea, yo también tenía que hablar. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué bueno que están aquí! Y están a punto de ver una batalla épica entre DaCosta's Bakery y Alex Stretchy. Vamos a hacer estos rollos de arcoiris y a que no adivinan quién va a ganar. Yo, evidentemente. ¡Yo! Power Rangers. Ya tengo aquí a Alex, que me va a ayudar. El más guapo, por cierto. El Alga Nori. Sí. Sobre el tapetito. Y aquí está. Tengo mi Arga Nori sobre mi tapetito. Siguiente paso es... Tienes tu arroz rosa, porque Alex quería el rosa. El rosa es chido. Yo tengo el azul. Te mojas los dedos. Primero, te agarras el arroz, lo pones sobre el Alga y con los dedos... ¿Lo plano? Mojaditos, lo vas a planar. Es que a ti te queda bien. Es que eres mujer. Las mujeres siempre les queda bien todo. No es cierto. ¿Claro que sí? O sea, te apuesto que cuando ibas en, no sé, la secundaria o la prepa y tenías clase o primaria, no sé, tenías manualidades, siempre la que tenía la mejor puntuación, por así decirlo, de manualidades, era una morra. Pues no. Claro que sí, lo sabes. Mi mejor amigo era súper bueno en dibujo. Tu mejor amigo era gay. Claro que sí. Claro que sí. No era gay. Sí. Claro que sí. Me acabó cortando el cabello. Vi, a ti te queda... Me caga la madre. Me cago. Vas bien. Sí me va a quedar bien gordo el rollo, ¿verdad? Por esta madre. ¿Sabes qué le puso un chingo? Sí, le estás poniendo mucho, pero... Vale, verga. Bueno. No importa. Digamos que yo no soy de esos que van al Moshi Moshi y dicen, ah, no mames, este rollo está muy chiquito para lo que cuesta. No, señores. Yo si tuviera una sushiaría, haría cosas bien vergas. No, pues pinche rollo gordote. O sea... Compensando déficit. Es que esto se está volviendo un poco... Esto se está volviendo un poco sexual, pero no. A lo que yo me refiero es de que... Pues si el arroz es barato, ¿por qué el sushi es tan caro? Por el pescado. Analogía de vida. Oye, es que... ¿Lavaste las manos? Sí, obvio. Ahorita que se va al baño me las lavé, no es broma. No es broma. Y lo único que hice fue agarrar mi vaso y tomar ron. Está muy bonito. Es un rollo bastante... ¿Cómo se dice? Cuando la música es... A ver, muestra. Experimental. ¿Quieres poner a Jojolí? Para echarle un poquito de rock and roll. Pues un poquecito. Aparte es negro. Y ustedes saben que el negro es el color de... Rock and roll. Es negro con rosa. Más bien es un color como... Happy Punk. Para este rollo. Mi rollo va a ser Happy Punk. ¿Cómo se llama el tuyo? Cristian Castro. Porque es azul. Como el mar. Azul. Azul. El rollo es monstruo con me galletas. Mañana haré mi video anterior. Hay que ponerle otro papelito encima. ¿Y lo pego así o...? No. Es para voltearlo. Ahora agarras los dos papelitos. Todo junto. Y ya nada más lo puedes... Lo volteas así. Así. Apóyate con la mano. No puedes... Yo no necesito apoyarme con la mano porque soy bien vergas. ¡Órale! Ahora quitas el de encima. ¿Y así lo hacen en los sushis? O sea, bueno, en... No sé. Lo siguiente es, Cristina. Rellenar. ¿Qué usas tú para rellenar un rollo, Cristina? Yo voy a usar atún. Para el mío. Yo voy a usar salmón. Para el mío. Hay que cortarlo más delgadito. Tantito más delgadito. Pero que esto... O pónsele así. ¿Así? ¿Y nada más así como en la orillita o...? Sí. Solo en este, en el borde más cercano a ti. Y puedo juntarlo con pulpo. Con lo que quieras. Órale. Pues no hay suadero, ¿ah? No, es que el suadero... Imagínate un... Güey, ¿cuándo has visto sushi de suadero? Ah, ahí el pedo. No existe. ¡De nada! Cualquier tienda de sushi. Pero hay de rachera. Sí, pero hay de rachera. ¿Has probado alguna vez? Sí, sí, sí. Sí, pero ya son de putos. ¿Quién va a comer sushi de rachera? O sea, pues es el que más me gusta. Mira, neta, pero... Y es de putos. Menos yo. Tengo miedo de cómo va a quedar esto. Qué bueno que muñedita. Muñete, vamos. ¿Qué prosigue, Cristina? Enrollar a Alex. Oh, verga, ahí viene la parte difícil. Este aquí lo aprietas, mira. Así. Lo juntas. Tantito. Pero... ¿No? ¿Lo estás haciendo mal? No, está bien. Ahora levanta tantito. Mira. ¿Ves? Y lo enrollas tantito más. Sí me está quedando, verga, güey. Cualquiera diría, nel, nel, nel. No, no, no. Sí puedo trabajar de esto. Mi mamá siempre me dijo, no, tú si te quedas sin trabajo tienes que ir a trabajar con Star Wars. No, mamá de Alex. No, mami. Puedo trabajar de un sushito. Es de Washi Washi. Y me van a pagar menos. ¿Y ve qué chingón me está quedando? Digo, con una vuelta ya terminé con este, ¿no? Mira nomás. Mira nomás. Envuelto en plástico y todo el pedo. Al mí no se le ve larga. ¿A mí también? A mí también. ¿Se pueden comer al conejo o qué? No, pero al conejo. O sea, no les hace nada, güey. Nunca lo muerden. Pero lo molestan, güey. Sí, pero esa raza es cazadora de conejos. Ah, su papá se dedicaba a matar conejos, güey. Sí. ¿El papá de quién? ¿El salchicha de pelo del hambre? No. ¿El salchicha de pelo del hambre? Sí. Sé que si llevo a mi husky a un lago, me va a cazar un chalmón, güey. O sea, que de hambre no me voy a morir. Güey, es que ya lo hizo súper en chinga, güey. Me la voy a rifar, vas a ver, mira. Pum, órale. ¿A quién miento, güey? Está demostrado ante el notario público que si tú te haces tú como hombre, te haces una quesadilla en dos minutos, la mujer la puede hacer en 30 segundos, güey. O sea, ya podría ser solo en mi casa. Digo, que saldría un resastre, un desastre, pues sí. ¿Un resastre? Un desastre, pero sé que podría. ¿Y el arroz? ¿Cómo se hace el arroz? Pues en la olla. Cris necesita tijeras, yo no. Yo soy más primate, ¿no? Fácil. Nunca coman pepino. El pepino es malo. En general. ¿Por qué? Pues no me gusta el pepino, la neta. Como que el pepino es como... No me gusta, no lo soporto. Pero ve este, es como el pene de Jork. Chingón, rectangular. ¿Besable? Besable, no lo besé, quiero que quede claro. Mira que es rápido. Pues ya, uno aprende. Ah, y si me das dos días en el mochi-mochi, me la pelas, te lo apuesto. Ay, mi fleco. Camarógrafo, estilí. Ahora sí, hay porfis, güey. Pero cuando hay que lavar los trastes, es como Juan ve a lavar los trastes. Y ahí no hay un porfis. Sí, hay un porfis. A veces. ¿Qué tienen los españoles en contra de los mexicanos? Digo, aparte de que nos conquistaron y nos mandaron al huevo. ¿No sabes quién es Tintán? Ay, sí, no lo puedo creer. ¿Verd, qué le has enseñado a esta mujer? ¿Neta no sabes quién es Tintán? Sí, yo tampoco. ¿Tú tampoco? Sí sabes quién es Tintán. Sí sé, pero nunca he visto una de sus películas. Güey, sí has visto... Güey, él dobló la voz de Balú, güey. Ah, pero... Para el libro de la selva, güey. Sí, pero nunca he visto una de sus películas de mi niño. Tintán es hermano de Don Ramón, güey. El del Chavo del Ocho. Y de Loco Valdés. Y de Loco Valdés. Tintán es tío de Cristian Castro, güey. ¿Verdad qué? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Tintán? ¿Cómo no? ¿No? No. ¿No mames de Pachuco? ¿Tintán no es ese que tiene un perrito? Ese es Tintín. Le pones acá, chingón, todo el pedo. Un poco de ajonjoloa. ¿Veis, me ayudas? ¿A qué? A ponerle... Porque para ti es bien fácil, pero... Es como decirle a un niño... ¿Y el Orfis? Orfis. Es como decirle a un niño... No mames, hazte tu cereal, güey. Ese es un pedo. Ahora tiene algo rosa. Alex. Son arroces. Ay, nadie los va a notar. Yo los noto. Y quiero que sepan que Cristina Da Costa, Da Costa's Bakery, siempre regaña en sus videos. O sea, cuando ves un video de ella, no puedes sentirte así como... Ah, me está enseñando. Es como no me está obligando a que vayas. Me dicen que grito mucho. Pues más que grito, es la manera, ¿sabes? O sea, es como... Yo ya diría, ¿Tienes que ponerle un cuartito de aljoncoli? No. La Costa's Bakery dice, le vas a poner un cuartito de aljoncoli. Y si no, te va a cargar el payaso. Ato, Salmi, Robi, Pulpi... Todos son iguales. Ati. No, no son iguales. Todos los tuyos son iguales. Esta es la mezcla perfecta para crear a la niñita perfecta. Pero todo acabó cuando la Nación del Fuego atacó. ¿Qué haces, Raph? Riffle. ¿Te llamas Diego? Sí. ¿Te llamas Diego? ¿Te llamas Diego Rafael? Te llamas Diego Rafael. La Costa's Bakery te regaña y te regaña, en serio. Te portas mal. Y algo que no. ¿Te gustó el de seguridad, Alex? Lo acabo de decir. A Shanti me dice, el de seguridad está bien guapo, ¿verdad? Yo así como... O sea, sí, es uno de seguridad no ordinario. No, pero te voy a decir una cosa. Sí es chaca, güey. Pero es un chaca que sí se va a arreglar. Por ejemplo, yo soy chaca y también soy rival. No, pero es chambelán, güey. Cuando tú te duermes, este cabrón se pone las de Juan Gabriel o las de Luis Miguel. Perdón, hijo de púdil. ¿Qué púdico a Gabriel y les ligueron esto, cabrón? Espera, se ponen sus playeras, cuello en vea hasta el ombligo. Se la cubierta. Y el güey empieza. Playera de Maya. Y carga a los perros, así como. Si un día despiertas a medianoche y Juan no está junto a ti, vete aquí afuera. A la sotel. Es probable que esté bailando Chayanne. Y es muy probable que esté bailando Descrespo, ¿sabes? Suavemente, bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Miraste el rollo envuelto, güey. Te quedó horrible esa mancha de Juan Gabriel. Es el pene de Garfield. ¿Y el mío? De Hellboy. Esto más o menos en seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero son siete colores. Y tú naranja. Ah, perdón. A alguien le fallan las matemáticas. Oh, shit. Ahí es poquito. Porque la amo. Así se tiene que ver, mamón. ¡Ale! Perdón. Ay, es que uno nunca puede tener feliz una española porque luego, luego saca el toro. Mira, si divides un nori en seis partes pero tienes siete colores, pues no esperes que las cosas pasen como tú quieres. Nadie lo dividió. Mira, a menos me empujas. Amigos, ¿qué les puedo decir? Hay días buenos. Hay días malos. Exactamente. Hay de todo en esta vida. ¡Bee, güey! Un arroz rojo en la madre, güey. Te desventaste en el rollo. Las extintas, madre. Y ya está duro. ¿En qué nalgas? No tengo popio. Yo no nací como ver, oh. Pero tampoco fui chambelán. Ahí se compensa todo. Como que Cristina ya está pena también, ¿te das cuenta? Ya está en otro planeta. Sí, ya estoy mojando. Es la verdad. Es que la costosa y no sale perfecto. El arroz. El arroz. Alguien va a dormir en la sala. ¿No crees que hubiera sido mejor? Digo, no es por... ¿Ah, sí? Bueno, pues sí. No es por cuestionar tus dos, pero... Digo, para que saliera literalmente colorido, lo común me encurge de cosas. El primer color ni se va a ver. Claro que se va a ver, está adentro. Cuando lo cortes, se va a ver todos los colores así. Ay, los hombres son cuadrados. Su percepción no va más allá de su nariz. Eso que Alex maneja una buena nariz, ¿eh? Mira. Y yo también me pico un mosco aquí, güey. El que no sabe ser rinoceronte en el que me comer pica, güey. Qué bueno que vieron el video. Yo soy Alex Estrechi. Yo soy Cristina Dacosta. Dacosta, Sikery. Y este fue el video del día de hoy. Dame un puño. Bye. Sobre mi tapetito. Ok. A ver, espérate. ¡No, cabez! ¡Ay, virga! Casi me muero, güey. Me puedo haber muerto aquí, güey. ¿Qué tal si me estaba mojando las manos y en ese momento un fogo tronaba conmigo, güey? Y la electricidad hacía que me lo preocupara, güey. Estuve al borde de la muerte. De nada. Dos millones de personas se han suscrito a mi canal. Unas me aman y otras me odian por mi voz tan singular.